¿Puedes sentar? Acá, mira bien. ¿De acá? Acá. ¿Es aquí? Sí. Ok, ok. ¡Ahí viene! Dale. ¡Ahí viene, mamá! ¡Wiii! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué me haces? ¿Qué haces? ¡Mamá, ¿es aquí? ¡Ahí está funcionando! ¡Mamá, ¿es aquí? dale solo dale ahora tu bien sentado bien sentado ojo que mas tuve trabajando por aquel lado que puedes volar si te lo guardo oh volar como va a volar la vas a enterrar ahi no papá no así no por aquel lado por aquel lado no 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 Armalo bien. ¿Te gustó la arena? ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? ¿La arena? ¿Sí? ¿Muchas? Con mis pies. ¿Con tus pies en la arena? Sí. Corre.